Saludos a todos, nuevamente nos encontramos aquí en una cápsula más y esta vez vamos a estar hablando sobre la visión en el hombre y la mujer de Dios, la visión en el hombre y la mujer de Dios y yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 13 versículo 1, Génesis capítulo 13 versículo 1 y vamos a estar hablando hoy sobre la visión Subió pues Abraham de Egipto hacia Nehueb, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde Nehueb hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai y al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová y también Lot que andaba con Abraham y tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y quiero detenerme aquí, repito, en el versículo 6 y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar en estos tiempos más que nunca el mayor problema de la humanidad, el mayor problema del hombre y la mujer es la falta de visión y es de tal manera que la Biblia habla que mi pueblo perece por falta de conocimiento en estos tiempos hay muchos hogares siendo destruidos, hay muchos hogares siendo divididos por falta de visión y hoy juntamente con el pastor vamos a estar hablando sobre ese tema cómo usted puede ampliar su visión y si no tiene, cómo puede conseguir hoy visión yo quisiera que el pastor se presentara para entonces Dios le bendiga hermano que no me saludó, fue muy rápido ¿verdad? si no me saludó, hoy te bendiga, vamos de Dios, ¿cómo tú estás? yo me puse nervioso sí, sí, todo bien todo bien, todo bien gracias al Señor, gracias al Señor ¿cómo está la esposa? todo bajo control gloria a Dios, gloria a Dios dice la Biblia que el que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Dios de Dios, sí yo creo que entiendo que un hombre que alcanza a una esposa es un hombre que tiene una visión del futuro así es y porque cuando, muchas veces nosotros comenzamos un proyecto pero no tenemos una visión del futuro y es importante que proyectarnos y tener logros en el futuro tenemos una visión clara de eso creo que la gente mayormente fracasa porque es muy espontáneo y el ser humano que es espontáneo, que vive improvisando es una persona sin planificación yo creo que esa es la palabra clave la improvisación la improvisación para una persona que vive improvisando en su vida que todo lo que hace es improvisado que es como yo siempre recuerdo a una joven que cuando llega a cruzar el semáforo ella si veía que le iba ancho que ella cerraba los ojos yo le decía ¿por qué te cerraba los ojos? no, para no ver lo que pasa y dice no, porque no puede ser así porque puede que el otro no te vea no te vea y tú al tener conocimiento pueda dominar la escena, la situación pasa, es igual una persona sin proyección del futuro que vive viviendo mal presente, espontáneo, improvisado es una persona que difícilmente logra así es, así es es importante la visión no solamente del presente porque hay tres clases de visión que una persona debe tener ¿cómo? sí, tres clases de visión la visión pasada ajá la visión presente y la visión futura así es la visión de lo que pasó ajá y que asimilaste de ello amén la visión de ¿por qué estoy aquí? y ¿qué debo de hacer? para subir al otro nivel y ¿qué debo de aprender? ¿qué debo de aprender? y la visión de ¿hacia dónde quiero ir? ¿me mire? ¿y qué tengo que hacer aquí? para llegar allá si no y me impacta mucho lo que usted comenta del tema de ser espontáneo porque hay gente que dice no es que yo soy yo soy yo y yo trato de cuando vengan y siempre el producto de la improvisación se debe a que el ser humano no tiene ni una visión y por lo tanto no tiene una estrategia porque la estrategia viene producto de una visión o sea no hay estrategia si no hay visión entonces hay personas que viven constantemente improvisando en la vida y queremos luego entonces darle la culpa a Dios y hoy queremos tratar de que usted pueda entender al final de esta cápsula cómo usted puede expandir su visión y cómo usted puede alcanzar una visión si usted no tiene y yo sé que hay mucha gente que se siente quizá con temor o que siente que ahora mismo se siente se siente identificado y dice bueno pues ya estoy tarde no mientras estás vivo tienes la oportunidad de mejorar el momento que estás viviendo y de poder de poder adaptar la visión que Dios tiene para ti y por eso vamos a estar hablando sobre hoy sobre la visión y queremos rápidamente hablar sobre qué es visión a mí me gusta siempre pastor comenzar con lo básico porque así la gente puede tener una idea sobre sobre lo que estamos hablando visión es la capacidad de ver más allá en el tiempo y en el espacio la visión es la capacidad de ver más allá en el tiempo y en el espacio y aquí hay una historia que podemos rápidamente hablar sobre dos hombres que estaban en un lugar pero que el espacio de aquel lugar no era suficiente para ellos habitar y aquel hombre llamado Lot dice mira yo quiero yo Abraham le dice mira toma la que tú entiendas y yo voy a tomar la que quiero entonces él dice que él vio la llanura del Jordán y dice que inmediatamente tomó al Jordán sin embargo Abraham dice que esperó y dice que llegó la instrucción de Dios y le dijo alza tus ojos y mira a toda hacia lo ancho y hacia lo largo y me impacta cuando a diferencia de Lot porque Lot alzó sus ojos pero Abraham esperó a que le dijeran alza sus ojos entonces como Lot miró solamente la llanura pero Dios le dijo mira Abraham la anchura y lo largo mira al norte al este al oeste y al sur sin embargo Lot simplemente miró algo y por eso quisimos tomar esta historia porque el producto de un hombre y una mujer cuando no tiene visión es que solamente ve los beneficios no ve el futuro solamente ve el presente pero no ve cuál es el propósito y la visión viene al hombre a la mujer de Dios para que puedan entender a perfección cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y mira qué impactante eso porque lo una gente sin visión una persona que se conforma rápido con lo que vio lo rápidamente se conformó con lo que vio si no no se ve bonito ya Dios Dios le dice a Abraham no levanta tu mirada y expándela y no solamente fue que le dijo mira lo largo lo profundo y la anchura sino que le estaba diciendo amplía la visión y yo entiendo que por ejemplo tú ahorita hablabas de expandir y me impactó esa palabra porque expandir es la palabra que mejor define la visión porque una cosa es la visión óptica y otra cosa es la visión del futuro visión óptica es lo que tú ves con los ojos y visión del futuro es lo que tú ves con el corazón y la mente yo puedo mirar tener una visión óptica de decir esto es lo que me conviene eso es lo que tenía Lope una visión óptica y lo que tenía lo que Dios quería mostrarle a Abraham era una visión del futuro o sea expande tu visión la visión óptica solamente se limita a los parámetros que ella alcanza correcto la visión de futuro se expande hacia pro y contra escenario visible y escenario no visible y no y usted diciendo eso me llega que es el mayor problema del que está emprendiendo el que emprende solamente ve los beneficios exacto porque es que está en el espontáneo y no y está tan desesperado que lo que necesita es ver más beneficio y no beneficio a través del tiempo así es qué pasa el señor le dice a Abraham oye levanta tu mirada y mira la anchura o sea yo no quiero que tú amas mire esto no solamente mira este momento mira todo lo que puede expandir a todo o sea dónde puedes crecer hacia la derecha hacia la izquierda hacia dónde puedes profundizar y y uno de los mayores problemas de nosotros tener una visión clara y prometedora de ver futuro en una visión es cuando comparamos el presente y el futuro con la experiencia del pasado la visión usted tiene que tener una visión del pasado y cuando digo una visión no es una óptica no es un punto de vista no es un punto de vista porque el punto de vista va a depender de tu experiencia que tuviste ahí si fue muy traumática no cuando yo te digo que tengo una visión del pasado es qué cosas me pasaron en el pasado qué aprendí de ella qué cosas por qué sucedió eso qué no hice que provocó que eso sucediera y cómo pude salir de ahí así es entendiendo qué aprendí bueno ya tengo una visión del pasado de las cosas que no debí de hacer de las cosas de los errores que cometí y de las cosas que tuve que transformar para salir bien aprendizaje qué pasa cuando salgo ahora tengo que mirar qué tengo en la mano por eso Dios le dijo a David David lo que venga a tu mano hazlo y será prosperado ahora tengo una visión de esto si tengo una óptica del pasado hay un problema porque si traigo la óptica del pasado solamente lo que miraron mis ojos voy a complicar esto y lo voy a dañar pero si tengo una visión del pasado yo no siento usted de eso si yo tengo una óptica del pasado cómo te fue bueno fue muy difícil fue frustrante cometí estos errores wow chacho fue tremendo eso es una óptica si el punto de vista está basado en la mala experiencia y no en el aprendizaje el presente ahora el presente puede ser potencial correcto y tú no lo ves porque porque tú dices me puede pasar lo mismo de ayer y yo creo y yo creo que ahí está el problema de la humanidad de la humanidad en estos tiempos del hombre de Dios de la mujer de Dios cuando predica cuando va a una iglesia cuando está desarrollando el ministerio que estamos tan basados estamos tan en el pasado mirando lo que nos pasó y no lo que Dios permitió que aprendiéramos con eso por eso le dice a la Biblia que tenemos que vivir renovándolo en el espíritu de nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios con eso que pasó y podamos caminar correctamente en el presente Pablo aprendió tanto de eso que Pablo tenía una visión clara del pasado que dijo olvidando lo que queda atrás ¿por qué él dijo olvidando lo que queda atrás? él no dijo olvidando la experiencia y el aprendizaje no fue eso lo que él dijo él lo que dijo fue olvidando lo que quedó atrás lo que quedó ya lo tiene que seguir arrastrándolo aquí no sé si me puede entender sí, sí, sí perfectamente él tuvo una visión y dijo ¿cuál es mi visión? no es que no aprendí sino que lo que quedó atrás se quedó atrás y lo olvidé hay gente que iba arrastrando lo que se debió quedar allá y lo que se quedó allá lo iba trayendo aquí emocionalmente sentimentalmente y viene el comentario que le hicieron en contra y eso no le permite ver lo que tiene que ver en el presente lo que tiene que ver en el presente y que va no se extiende hacia adelante él le dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante o sea lo que quedó atrás ya yo tengo que olvidarlo ahora lo que pude asimilar y aprender de ello eso es visión es lo que dijo fue yo voy a dejar la óptica que yo tenía allá atrás se quedó ahí ya ahora me voy a entender cuando tú tienes sigo cuando tú tienes el potencial aquí en el presente y tú lo unes con la visión del pasado no con la óptica por eso diferencié lo que es la óptica la óptica es todo lo que tú viste y todo lo que pasaste y la visión es todo lo que aprendiste todo lo que asimilaste y todo lo que entendiste en propósito de por qué pasó eso cuando tú traes esa visión a este presente esto toma otro potencial así es oye bien y esto comienza a crear una estructura y ampliar lo ancho y lo profundo de lo que puede haber en el futuro y ya tú estás optimista y comienzas a ver wow pero con esto podemos hacer tal cosa pero también se puede multiplicar para tal cosa y quizás esto es 5 años pero tú nunca entendiste que había algo a los 5 años para ti pero ahora al tú unir el presente que aunque se vea pequeño junto con la experiencia del aprendizaje del pasado eso es algo poderoso mayormente la gente no tiene visión porque está muy ensimismado en una óptica del pasado wow lo que usted decía ahorita lo que me parece que me pasó mi punto de vista de esta situación hay mucha gente ahora mismo que está pensando no en el futuro sino en el pasado inmediato de lo que pasó hace dos meses y de cómo eso ha sido tan traumático tan frustrante que está lleno de temor tan difícil tan lleno de temor y este presente puede que le venga una oportunidad de una moneda de 25 pesos pero no puede ver el potencial porque es que está allá y por eso le dicen olvidarte el pasado y tenga una visión o una óptica de eso porque mayormente la óptica depende de lo que todo el mundo ve pero la visión no depende de eso la visión depende de tu aprendizaje personal vuelvo y repito eso la óptica mayormente depende de la mayoría como ve pero la visión depende de tu aprendizaje personal no de todo el mundo no de todo el mundo y